Ariadno, esta semana va a ser una semana de apuro, pero que en realidad van a llegar a tiempo a concluir esos trámites que estaban pendientes de antes. Para Tauro, miren, el corazón de los taurinos está en una semana bastante amplia, con posibilidad de conocer gente nueva. Para Géminis, los geminianes estarán ocupados de cuestiones familiares. En el plano afectivo de los geminianos, las cosas van bien. Para Cáncer, hay acontecimientos en la familia que les levanta el ánimo. Pueden ser casamientos, parejas nuevas o nacimientos. Para Leo, van a estar ocupados y preocupados en el plano de las reuniones, arreglos monetarios, situaciones legales. Es una buena semana de todas maneras. Para Virgo, van a sentir que pueden hoy, mañana y pasado tratar de abrir nuevas puertas en el plano laboral. Para Libra, los corazones librianos esperan, no saben qué hacer. Yo diría levantar el teléfono. Y en la parte laboral, sin quejas, porque las cosas van bien. Para Scorpio, habría una sensación de no se dio lo que yo quiero. Si esto no se dio, se dará eso otro que seguramente va a ser mucho más interesante para mí y para mi crecimiento que esto que yo esperaba. Para Sagitario, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar esperando o van a ir a golpear esa puerta? Porque hay cosas que no se van a dar finalmente. Para Capricornio, las cabritas van a estar ocupadas de trámites, de situaciones legales. Aquellos que estén formando una pareja, puede ser parejas que tengan un muy buen futuro. Así que adelante, cabritas. Para Acuario, los celos, calmar, calmar, basta. Yo diría que es una semana como para volver a empezar. Y para Pisces, es una semana de actividad, nuevas perspectivas, nuevos proyectos. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.